Porque yo sé que si no me van a dar por culo y voy a perder mi tiempo y es que yo no tengo tiempo. No sé qué coño han hecho en Call of Duty, han puesto no sé qué trofeos. Es verdad que ahora podré jugar que los chicos no tengo el nuevo PC. No sé. ¿Alguien ha hecho pena venta? No. ¡No me cofes! No, pero tío, yo qué sé, tío. ¿Qué coño? ¿Quién coño es? A ver, dentro de unos días voy a hablar con esta gente de nuevo. Sí. A empezar a buscar alguna alternativa, ¿no? Porque con todas las experiencias que se ha obtenido de los errores, ¿no? Se puede encontrar alguna forma de tenerlas ya solucionadas ya de antes. Porque... Es que todas las comunidades como tal, FiveFarm, Cartoon y otros, son potenciales, en plan, son buenos. Pero no los aprovechan al máximo. Ni siquiera ni al mínimo, imagínate. Es un desastre. De hecho, de hecho, respecto al tema Red Temp, por ponerte un ejemplo. Sí, sí. Es una mierda. Está gestionado como la mierda. Pero que cualquier servidor, ¿eh? Sí, sí, cualquier. Que te quedas así pensando y dices... Tío... Que FiveFarm... Vale, que... FiveFarm en sus comienzos... Estuvo mejor hecho. Sí. Y la ha hecho a la misma gente. ¿Sabes? Que no es... Que no es lo típico de... De... No, es que es otra gente. No, no, no. Es que la ha hecho a la misma gente. Y Red de Redemption es mucho más fácil de modificar que GTA. Ya. Tal cual. Es verdad. Sabes que... Son cosas que dices... ¿Por qué? Ha faltado poco. ¿Sabes? Como le digo, amigo mío. Son incompetentes. Sí. Pero... Por... Ponerte un caso, tío. ¿En el servidor que estaba antes? ¿El del rancho? El rancho, sí. Hubo una muy mala gestión administrativa. Pero el servidor per se estaba muy bien. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Económicamente? Podías tener todo lo necesario. Y no tenías que estar día y día y día parmeando todo el rato. Que... En el aspecto... Eh... Social. Pues sí. Los usuarios eran los que eran. Con lo cual... Ahí poco podías hacer. ¿Sabes? Sí. Pero que no tenías el típico problema este de... De... Tío. Es que tengo que estar... Haciendo esto... Pinky, 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 pinky. Eh... Cuando puedas. Puedo ya. No sé. Ese es... No sé. 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 Ay, no sé. O una cosa buena que hacen, 5 mal hay. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque yo entiendo perfectamente... Yo soy una persona que para jugar conmigo y hablar conmigo, yo soy muy complicado. Yo soy muy complicado porque yo soy muy raro para él. Porque a mi me va mucho el mambo y me tienes que pillar o en directo o de bajona para que me quede en casa. Pero cada vez que empiezo cualquier cosa o me hablan, yo normalmente le digo, mira, yo voy con gente. O sea, en plan, si a mi me contactas, tienes que saber que no estás contactando solo conmigo. ¿Sabes? Estás contactando conmigo y mi gente. Y yo tengo un montón de proyectos, tío. Ya, estamos iguales. Claro. Yo a lo mejor estoy así medio apalancado en un proyecto. O lo parece. Pero lo más probable es que esté en mitad de... Lo más probable es que esté en mitad de... ¿Eso significa que nos consideras tus amigos? A ver, creo que es obvio que nos considero amigos cuando literalmente nos pasamos todo el día hablando. Yo, con alguien que no es una amistad mía, no me paso el día entero hablando. ¿Sabes? Yo qué sé. Yo, con Septimel he buscado tiempo para hablar. Y con vosotros también. ¿Sabes? ¿Por qué coño? Al final... Eh... ¿Sois compañero? Joder. Soy compañero y soy colega. ¿Sabes? Si yo... Si... Por poner un ejemplo. Si... Si yo sé... Que... Que Septimel quiere hacer un rol concreto. Y yo sé que en un servidor que me han contactado puede hacer ese rol. Yo soy el primero. Y esto ya le ha pasado. Que le dice... Septimel, mira. Me ha hablado esta gente. Me ha dicho estas cosas. Me... Y me ha dicho tal. Porque ya ha pasado. De... Mira, me ha hablado esta gente. ¿Qué te parece? O incluso se lo he dicho a ellos. ¿Sabes? Al grupo de... Kumi, Eloi, Luna... Eh... Eh... Coño, así es como llegamos a forajidos. Yo... No tengo pelos en la lengua. A mí me ha hablado la administración. De hecho, exactamente por eso es por lo que me ha tocado los huevos lo que ha pasado. Porque en plan... Si me habéis... Si me habéis hablado vosotros. În plan... ¡Hola! Aló. ¡Jajaja! Es que es una tocadura de huevos cuando son ellos y luego ellos empiezan. Dominio. 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 Claro, es que he visto a alguien en verde y he dicho, coño, verde, ¿qué significaba eso? Claro, es que se han unido a Rosa. Oye, pues le voy a decir que se meta. Bueno, puede meterse, ¿no? Creo. No lo sé. Va a mirar rápido. Sí, sí puede. Pues si se quiere meter, puede meterse. No, pero... Claro, Kumi, es que, ¿sabes? Es que no me conocéis todavía lo suficiente como para saber cómo me tomo yo las cosas. Y eso chocáis todo el grupo conmigo. Porque yo cuando algo me saca de mi zona de calma, de mi zona de confort, lo que hago no es luchar por eso. Porque no merece la pena. Lo que hago es simplemente lo dejo pasar y ver qué ocurre. Obviamente, si es una putada chunga, pues entonces sí me meto. Pero si es una gilipollas como esta, pues lo que hago es... Mira, no es mi problema que se calent... Calentarse la cabeza a la administración, que son los que se tienen que calentar la cabeza. Y yo me voy a jugar unos halotutis. Y ya está. Y, ok, buen provecho. Porque... Lo que no puede ser es... Tenerme amigos, un dolor de cabeza. A ver, me acuerdo yo en la época de Fame Addictos fue por lo que dejé el roleplay por completo. Eh... Mucho grande. Tanto de nuestro, mucho grande. Claro, yo dejé el roleplay por eso, porque... Yo me tenía que calentar la cabeza por... Es que, claro, este problema generado por esta persona que genera esta gran situación, que no tiene nada que ver conmigo, pero voy a pensarla yo mucho... Como no, tío. No funciona así. Así lo único que hace es estar hasta la polla de todos. ¿Sabes? Claro, pues que... Que opte por hacer yo. Come polla. Come polla todo el mundo. Y yo me... Y yo me voy a... A mi mierda y... Y ya. Asegurando Bravo. Total. Es... Al final es lo que... Es la broma que hice con un amigo mío. Por aquí dos me da de comer. Ah, que no. Voy a... Es que la gente se ciega, tío. Se ciega. Joder, me acuerdo yo en la época esta Que no se podía decir nada De zumbaditos Veías un problema, hablabas del problema Y era como, de cuidado Y era como, tío Desde que entré yo en el servidor He soltado De todo ¿Vale? He soltado de todo Y nunca me ha pasado Nada Nada Con lo cual cuando Cuando me intento decir algo así Es como, tío Si yo soy el primero que ha soltado de todo Por favor Y hay peña que me ha dado hasta las gracias ¿Sabes? Porque podré decir lo que quieras Pero Siempre de la manera más Más respetuosa posible, ¿sabes? Yo no me cago en la madre de gente Como he llegado a ver a gente ¿Sabes? Por poner un ejemplo Yo Conozco gente que se ha cagado en la madre de Juanfran ¿Vale? Porque Conozco gente que lo ha hecho Cuando Y yo Mi tope crítica que he tenido es Tío No mires tanto por el dinero Y mira más por esto Ya está Ya está Esa ha sido mi crítica más destructiva Que he hecho yo al respecto al servidor Y la hice en directo Por supuesto Yo también lo había comentado Esto ya Claro Ahí están las cosas Es como, tío Yo no Yo siempre lo digo No lo digo con Con motivo de objeto Yo digo con motivo de que es la Es la Juga Toda realidad Básicamente O sea Y quien diga No, no No va por el dinero Es como Vale Acaba de empezar a jugar Ya está O sea Porque Es que es cierto Que cuando El servidor de Adictos RP Ya murió Vale Ya no era el plan Pues ahora sí que Metía cosas a Zombie Adictos Ya no por dinero Sino por Por servidor ¿Sabes? Que eso pasó A finales del año pasado Si Y es cuando Empezó a Hacer cosas Semanalmente En vez de cada mes También es mucho Depende de con Quien vaya ¿Sabes? Porque Yo por ejemplo Yo me quedé con ganas De hacer algo Enzombiatito Contigo Porque tú y yo Nos movemos A la par Y nos movemos Y Atraemos a Gente buena Porque ni tú Ni yo Somos jugadores De De Z online Como digo yo O sea No buscamos el conflicto No buscamos el tiroteo Fácil ¿Sabes? Porque si buscas El tiroteo Fácil Te vas a encontrar La gente que Quiere Tiroteo Fácil Que eso es una cosa Que yo siempre digo A mí A mí por supuesto Que me divierte Un tiroteo Por supuesto Pero si es lo que te gusta Vete a Jotowne Porque si no Vas a Vas a Traer A gente que va a hacer MG Gente que va ¿Sabes? Gente que se va a llevar Mucho Lo 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 Agobio Me친 No 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 Claro ¿Es que Lo malo Que tiene El Roleplay Es que Si te agobias Te agobias Mal Sabes Sabes Te agobias De una forma Zumba De esta Que Que realmente Quieres Irte Irte muy lejos, además. Pero, yo que sé, tío. Al final, lo de siempre. Problemas, problemas y más problemas. Es que los problemas siempre van a dar por culo hasta el final del mundo. Pero, claro, el problema es cuando los estás viendo y no te los quitas encima. Porque hay gente que ve los problemas y dicen, bueno... que no te los quitas.